Familiares de presos políticos emitieron un comunicado en conjunto donde exigen ser respeto en los derechos de los detenidos, a quienes no han logrado ver desde el momento de su detención. Ya han pasado muchos días y aún no logramos ver a nuestros familiares. No sabemos exactamente dónde están ni cómo están. A pesar de llegar diario y varias veces al día a preguntar por ellos y ellas, la policía no brinda información. Seguimos sin saber con certeza el paradero de nuestros familiares. Y ya que no tenemos ninguna notificación oficial, se debe seguir considerando como personas desaparecidas. Suponemos que se encuentran en las instalaciones de auxilio judicial, razón por la cual asistimos a diario, tres veces al día para tener acceso a ellos y a ellas y hacerle llegar alimentos. Aunque no han aceptado nada más que frutas, galletas o semillas secas, pero en los últimos dos días solo no aceptan agua. Exigimos nuestro derecho a ver a nuestros familiares. Todos los martes y jueves, días de visita en auxilio judicial, según política anunciada en la sala de espera, nos presentamos a las instalaciones del chipote para poder verles. Sin embargo, hasta el día de hoy, a todas las familias se nos ha negado este derecho. Asimismo, se le ha negado a nuestros familiares el derecho de ver a sus abogados y abogadas, lo cual representa otra violación a sus derechos constitucionales. Exigimos el respeto a la integridad física de nuestros familiares y solicitamos que se garanticen sus derechos humanos, incluyendo el derecho a comunicarnos con ellos y ellas, y la certeza de conocer las condiciones en las que se encuentran. Esperan que la comunidad internacional no quite la mirada de Nicaragua y se pueda lograr las presiones necesarias para su pronta liberación. Los familiares, o en mi caso, espero que la comunidad internacional no vean a nuestros seres queridos como una estadística, como un número más de los más de 130 políticos que tenemos en Nicaragua. Queremos una discusión a nivel internacional, que se pongan los ojos en Nicaragua para que se vean y se analicen todas las violaciones a los derechos humanos que están siendo sujetos nuestros presos y los familiares en general en nuestro país. Creo yo que en este momento Nicaragua tiene mayor presencia en la agenda internacional. Hemos visto las declaraciones del sistema interamericano, hemos visto también a Naciones Unidas pronunciándose al respecto, pero necesitamos seguir insistiendo y ser firmes en nuestra demanda de la liberación de nuestros familiares, pero también de que en Nicaragua se logre una transición democrática y que todo sea por la vía pacífica. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.